Y ya les decíamos que es un proyecto hermosísimo para también saber los resultados y el impacto que tiene cada una de estas acciones que tienen que ver con la sociedad y sobre todo con los niños, ya sea de las ciudades o de los espacios más alejados de los centros urbanos y vamos a estar conversando a la vuelta. Precisamente para tener los detalles yo tengo que darle la bienvenida ya a mis invitados. Los tengo acá, estamos del otro lado del estudio porque son varios. Entonces llegan dos chicos que van a contarnos su experiencia con este proyecto y también llega Henry Pérez desde la Fundación Alalai, que es uno de los actores que han intervenido justamente en este espacio. Los chicos se llaman justamente Joel y también Carlos. Carlos es el que usted está viendo en pantalla ahora mismo y Joel es el que está del otro lado. Henry Pérez también con nosotros. Cuéntenos entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias primero a toda la teleaudiencia, al programa de latinos por darnos esta cobertura tan importante y principalmente contarles que somos de la Fundación Alalai, que se ha fundado hace unos 33 años y con un lema bien importante que se llama oportunidades que cambian vidas. Nuestro sentir y el corazón que tiene la Fundación Alalai es apoyar a la niñez para que desarrolle su máximo potencial. Y entre estas las que ya te voy a contar como una estrategia, trabajar con esta hermosa red que se llama La Red Yo También Cuento, que tiene que ver con los jóvenes que se han puesto ese nombre que representan a la Fundación Alalai, a unidades educativas en La Paz, El Alto, Santa Cruz y ahora Tarija. Buenísimo, un espacio que crece para suerte de los chicos, de los adolescentes, de la sociedad boliviana en sentido general. Ahora Henry, te voy a pedir permiso y voy a hablar con los chicos Joel. Carlos, cuéntenos entonces las experiencias desde la Fundación primero para luego caer en el taller, que también es lo que nos trae por acá. ¿Quién comienza? Muy buenas noches, gracias por recibirme aquí en la televisión que es Latidos. Totalmente muy agradecidos. Sí, bueno, la Fundación Alalai es una fundación muy grande. También estoy muy agradecido por estar ahí, por el apoyo que nos dan, por no dejarnos en las calles y darnos resguardo. Sí, como decíamos, tenemos actividad mañana, a las 8 de la mañana en San Pablo, en la avenida San Pablo II, hasta la plaza, la avenida La Paz. Vamos a ir al Alto a reunirnos con la nueva alcaldía que se va a abrir en el Alto con la señora Eva Copa, donde nos vamos a reunir con ella solicitando nuestras propuestas que vamos a leer en público y también cantar, como va a ser de Murga un tiempo, va a haber tres, que son Murga, Teatro y Hip Hop. Buenísimo, ya has adelantado todo Joel, no le has dejado nada a Carlos. Ahora Carlos nos va a contar qué es este espacio de Yo También Cuento, cómo llegaron ahí, cómo conociste que había este espacio. Carlos, cuéntale también eso al público. Yo lo conocí mediante un grupo llamado el Comité Niña y Adolescente y de ahí luego fui conociendo a más instituciones, como yo también cuento. Y después de ahí ya nos llevaron a estos talleres de Hip Hop, Murga y Teatro. Era bonito el lugar y era hermoso y podíamos hablar y podíamos, nuestras oponidas nos escuchaban todo. Y era hermoso y, no sé, con muchos niños y niñas de diferentes colegios, lugares, ahí estábamos cantando algunos, rapeando y escribiendo sus letras. Buenísimo. ¿Y tú por qué te declinas más? ¿El Rap, la Murga, el Teatro? ¿Qué es lo que además te llamó la atención de esto? De mí fue el Hip Hop. Ah, pues después nos vas a hacer una demostración, Carlos, ya te voy y ir avisando. Los chicos han dicho algo importante y es que es un espacio donde se les escucha. No han estado la Fundación Alalai sola, también han contado con los apoyos del Teatro Grito, con Fernando Arencivia, para este taller justo de teatro, de Hip Hop, de Murga. ¿Por qué estos géneros y por qué también contar con otros entes que están fuera de la Fundación? Te cuento los antecedentes un poco y agradecemos a Teatro Grito porque Alalai ha nacido a través del fútbol, como un elemento comunicacional para los niños y también con el arte, ¿no? Y esto de este proyecto es apoyado por Solidaridad Internacional Infantil y ahí buscamos a lo que es Teatro Grito, a gente que tiene experiencia en esto con jóvenes y ha sido bien emocionante porque nace a partir de nuestra población de niñez en situación de calle que ellos comienzan a cantar a través del Hip Hop, a través del Rap, canciones que nacen del corazón para poder mostrar en su expresión su sentir y un poco el reclamo, un poco el instar a las personas que puedan sumarse a este movimiento. Y de ahí ya hablamos con Bernardo y a mí me emociona porque el tema del arte en este tiempo como una función catalizadora de los niños y niñas para ver el tema de la cultura también porque se crean microculturas y microambientes entre los jóvenes y hemos dicho esto va a ser muy potente porque se puede utilizar el arte como una estrategia terapéutica, pero también de expresión de los derechos y la participación de los niños y niñas a partir de ellos. No es que nosotros les decimos tienes que decir esto o el otro, nace de ellos esta propuesta y por si bien sabemos, todo esto está respaldado también por el código niño-niña-adolescente donde se apoya la participación de los niños y niñas en instancias municipales, departamentales y también plurinacionales, donde nuestros niños y niñas tienen voz y voto, han presentado propuestas y proyectos de ley a través de estas plataformas. Buenísimo, yo vuelvo con los chicos antes de conversar sobre la importancia que tiene que estos proyectos también abarquen otras regiones, lleguen a otros espacios y crezcan por todo el país que no se queden solamente en La Paz, que no se queden en Santa Cruz, por suerte ahora está entrando en el otro departamento que has mencionado. Joel, ¿cuánto ha cambiado tu forma de ver un poco la vida, el mundo, de entender la cultura, de entender el país, de relacionarte también con tus compañeros, con tus amigos? ¿Cómo ha cambiado desde que tú estás en la Fundación? Los primeros meses que estuve en la Fundación era un poco difícil, por lo que no los conocía, no sabía cómo dialogar, incorporarme al grupo, no sabía cómo convivir con ellos, sino ya estaba acostumbrado a estar solo en la calle y después con el tiempo, con la ayuda y el apoyo que nos fueron dando, mi forma de pensar, mi forma de hablar fue cambiando, con el tiempo hasta que ya me volví sociable, amigable, me llevo bien con todos. Es algo muy bonito que realmente me agrada mucho estar en la Fundación Alalai, que nos ayuda mucho, más bien no nos deja, agradezco también a la señora Claudia por lo que haya abierto la Fundación Alalai y a todos los equipos que tiene y muy agradecido y muy contento. Pues buenísima que esa sea la experiencia y que se pueda replicar también en cada uno de los chicos, de los adolescentes que hoy tenemos en el país. Carlos, ¿tú has descubierto entonces alguna pasión por ahí? Cuando seas un poco más grande te vas a dedicar al arte o quieres hacer otra cosa? ¿De grande? Yo no sé, me quiero ir a Japón. ¿Quieres ir a Japón? Cuéntanos eso. Me quiero ir a Japón a estudiar. Bien. Como para hacer programas en la computadora y eso. Buenísimo, buenísimo que también esto sea una motivación. Henry, ¿por qué es importante entonces que estos proyectos hoy encuentren lugar, no solamente como decíamos en las ciudades, ciudades como El Alto, en Santa Cruz, sino que se extendan por todo el país y que ojalá llegaran a todo el continente cuando sabemos que hoy la situación de los jóvenes, niños, adolescentes, es tan difícil en América Latina? Mira, tienes toda la razón. Nosotros consideramos que es importante el trabajar en la cobertura de los niños, en la prevención, porque así previenes a las familias. Aquí tenemos la prevención de la violencia. Y tercero, también el tema de trabajo en calle. Después de esta pandemia recrudeció el tema de la desestructuración familiar y tenemos más niños en riesgo de entrar en situación de calle. ¿Qué es lo que yo aconsejaría? Como nosotros trabajamos en zonas donde realmente se necesita. Hacemos el estudio de las zonas donde hay mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, y ahí trabajamos. Y quiero contarte también que tenemos un convenio con la Fundación Real Madrid y el Banco Mercantil Santa Cruz hace 12 años. Hemos renovado para estos tres siguientes. A través del fútbol, ellos juegan fútbol, trabajamos en tema de valores, liderazgo, incidencia, tema táctico deportivo. Si se dan cuenta, todo el mundo estaba llorando porque tal vez no vayamos al mundial, pero sí Bolivia ha ido al mundial de Qatar a través de la Fundación Al-Alai, al mundial que se llama Street Child United, donde Bolivia ha ganado entre 28 países el cuarto lugar en fútbol femenino y ha podido participar ahí el presidente del Senado, ¿no, chicos? Sí. Y ellos las han conocido, a estas jóvenes, que no eran tan grandotas como las europeas y todo, eran más pequeñas, pero que han desarrollado nuestros niños. Entonces, mayor nivel de resiliencia, ese poder de adaptación y no darse por vencido y crear una oportunidad que valga la vida. Pues, buenísimo. Hablando de eso, ya se vienen los resultados de este taller que estábamos hablando. Ya yo él adelantaba allá donde va a ser la presentación, ya lo adelantaba todo, pero el taller va a tener conclusiones en cada uno de los departamentos, tengo entendido, Henry. Sí. Eso es lo lindo. Entre los jóvenes han preparado propuestas orientadas al tema de educación, de salud, del deporte y también derecho a la identidad, los derechos que se trabajan. Y estas propuestas son presentadas a las autoridades y se genera un diálogo intergeneracional, junto con adultos, niños, comunidades educativas y líderes, para que estas propuestas tengan un asidero a nivel municipal, departamental y nacional. Entonces, eso va a ser muy potente, porque hoy estamos viendo que a los jóvenes no solamente se les amplifica la voz, sino también se tienen en consideración las necesidades, los derechos y su participación. Buenísimo. Va a haber una presentación artística también, junto con la exigencia de esta propuesta, junto con la presentación de esta propuesta. Van a cantar los chicos, va a haber obras de teatro. ¿Por qué va a estar sucediendo? Ah, va a ser bellísimo. Yo los invito el día de mañana. Va a ser en el Jachauta. Estamos trabajando con la Alcaldía del Alto y varias organizaciones. Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta democrática de los niños, que también van a estar del comité de allá elegidos, del Alto. ¿Qué va a haber? En la mañana, si te aproximas allá tipo 10 de la mañana, en el Jachauta, van a venir niños con murga, van a cantar canciones del corazón, de hip hop, de cada uno que ha compuesto. Luego vamos a tener teatro. Vamos a tener canes adiestrados para ver el tema de seguridad y protección. Va a haber bandas también que van a mostrar lo que saben hacer. Y también van a haber espacios como una miniferia, donde cada organización va a mostrar lo que hace para la niñez. Buenísimo. Ya no hay nada más que decir. Solo agradecerles. Felicitarles también por el trabajo que llevan tanto tiempo haciendo. Agradecerles a los chicos que nos han acompañado. Y nosotros precisamente nos vamos a ir a un corte con lo que han aprendido estos chicos, con lo que han podido desarrollar justo en los talleres que ha estado ofreciendo la Fundación Alay, en apoyo con otros actores, porque se trata de eso. Se trata de darse las manos y de cooperar entre todos para que hoy nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener un mejor país y también una mejor visión de futuro. Precisamente con Joel y con Carlos, los dos jóvenes invitados que teníamos. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que han aprendido con estas canciones del corazón, a base de rap. Será así una improvisación en vivo, pero para que ustedes sepan qué estará pasando mañana. Muy bien. Les dejo a ver quién me comienza. Yo voy primero. Ya, todo tu sentimiento lo guardé en tu equipaje, todo lo que me hiciste lo volví para mi pasaje, ya me tomé tu tren para irme de viaje. Ese sería un fragmento. Un fragmento. Y ahora, Carlos, contigo si nos vamos a ir a corte. Ok. Dale, Carlitos. No, Carlos, espérate. Ya. Todas las noches llorarás, ni yo seré capaz de detener las lágrimas del sufrimiento que me das. Buenísimo. Pues justamente con la sonoridad de esto, chicos, nos vamos a una pausa en latidos. Por supuesto, a la vuelta tenemos otras informaciones para compartir. Información de lujo. Así que usted quédese por las pantallas de Aviala TV porque latidos continúa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!